La Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación le otorgó al Canal Caracol el premio Pedro Nelo Espina. El galardón le fue concedido a esta compañía por destacarse en el tema de la responsabilidad social empresaria. Recibe el doctor Juan Manuel Beltrán Suárez, asesor de responsabilidad social corporativa. El reconocimiento obedece al trabajo que viene haciendo el Canal Caracol en materia de responsabilidad social. Especialmente mensajes que tienen que ver con la violencia de género, violencia contra la mujer. Eso es el punto en el cual nos concentramos principalmente en adición a lo que es la protección del medio ambiente. El presidente de la Sociedad Colombiana de Prensa resaltó la labor de diferentes empresas y personalidades, entre las que se destaca el Canal Caracol. Es revista de una significación especial por lo que estamos en pleno proceso de paz y estas personas en cierta manera son pilares del nuevo país que están haciendo. Para esta casa es grato recibirla con decoración, señalaron sus directivos. Pues para Caracol Televisión es en extremo satisfactorio que se haya reconocido nuestro trabajo y lo que significa es un impulso más a esto que estamos haciendo para darnos más fuerza para seguir adelante. La condecoración fue otorgada en ceremonia especial que se realizó esta mañana en el Congreso de la República.